hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os presento otra figura de mi colección a escala 1.6 en este caso se trata de una figura especial porque es un personaje real es un as de carros de combate alemán en este caso el apodo era bobby podemos ver por la parte interior de la caja que aquí nos explica un poco su historia el personaje auténtico es baltasar wall y bueno un poco es una figura es una figura antigua tiene un cuerpo de segunda generación y el número de referencia es el 70.019 es una figura que bueno os quiero mostrar primero con primero os la quiero mostrar totalmente en caja como como se presenta aquí hay un detalle que creía que era un regalo pero la figura aunque no lo ponga en ningún lado nos viene con dos granadas y una y una mp40 que nos lo pone como en un blister aparte pensé que era un obsequio pero pero luego en internet he visto he visto que no que la figura viene con este tipo de armamento incluido os voy a montar en un momento la figura para que la veáis montada para el vídeo y enseguida vuelvo bueno ya tenemos la figura montada os la voy a mostrar un poco de cerca para que veáis la calidad de la figura y viste la figura os la paso a detallar empezamos por el armamento una mp40 la única pieza extraíble es el cargador no hay ninguna pieza más extraíble tiene esta parte de aquí móvil y el y esto es elástico el correaje es elástico la figura también viene con dos dos granadas de palo muy bien detalladas y aparte de esto también nos trae un par de micrófonos de conexiones para la radio del tanque están muy bien hechas las los auriculares están muy muy bien hechos y también la figura nos viene con un embudo para el combustible y también nos viene con un depósito de combustible con un bidón de 20 litros con todos los detalles pienso que es practicable la verdad es que no lo he notado pero con piezas tan tan antiguas no me atrevo a a tocar demasiado el plástico porque a veces están cristalizados y se rompen enseguida pero pienso que es que es practicable y aquí tenemos al personaje aquí he de detallar que la gorra el gorrillo es de plástico y para ponérselo lo he calentado un poco con un secador si no parece que que tenga que ser pequeño la figura también viene con tres medallas una cruz de hierro una de herido en combate y esta de aquí la insignia panzer esta es muy bonita bueno vemos que la hebilla está muy bien esculpida una hebilla de las SS el cinturón es de plástico y la figura viene con una cartuchera y con una pistola las botas son de un solo color no tienen ningún efecto de envejecimiento ni de roce son totalmente negras son muy sencillas aquí tenemos por el interior otra medalla y una camisa negra también interior el uniforme es muy bonito es un uniforme que salió en 1944 y era era exclusivo de las de las SS solo lo llevaban la gente del partido se llama DOT 44 si no me equivoco el tipo de camuflaje y aquí tenemos el uniforme la cara de Bobby es un personaje real o sea se puede buscar por internet ¿de acuerdo? hay otra figura de la marca de la casa Dragon de este personaje pero ya sale con el nombre auténtico acordaros Baltazar Wall es un hombre real bueno y es un as de un tanquista que que luchó en la contienda de Normandía esta es la figura el precio de la figura es una figura antigua pero bueno no está mal de complementos yo le doy un precio aproximado de 60 de 60 euros se podría encontrar un poquito más económica pero el precio de la figura sería unos 60 euros y eso es todo si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y si os interesan este tipo de vídeos os podéis suscribir al canal para futuros vídeos muchas gracias y hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.